Solo pienso en las sombras Que acarician mi piel Que se daría de la muerte Sin vida de papel Y sé que el nacer me sienta bien Ahora cierro bien mis ojos ya Tengo que chiripiocar Con un grito de verdad Ahí está el cielo hermano Ahí está y no lo ves Con el mar en tu mano Con el hilo lo lees ¿Quién te ha apretado y sin manos? ¿Quién te ha apretado y sin pie? Y no lo ves Y no ves Gracias 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 Gracias